El podcast que dura mientras haya cerveza y haya cigarros. Una plática de bar entre amigos. En esta tarde me acompaña siempre mi co-conductora Shari Noco. Tenemos también a el emperramiento empoderado Dante Stroud. A ver, aguante. Tengo que subirles el volumen acá en Twitch porque aquí no se van a escuchar. Ahí está. Ahora sí. Y de invitado especial de hoy. Tenemos al furro más furro menos furro. ¡Balto Saucedo! Bienvenido. Hola, hola. Buenas noches. No soy furro. Todos aquí somos furros excepto él. ¿Qué has platicado? Fui que es raro, ¿eh? Pizarro. Ah, muy frío. Soy reservado. Ok. Ok. Traemos aquí a Balto por una ocasión especial. Hoy vamos a estar hablando de lo que es trabajar en servicio al cliente. O sea, como tema base. Ya saben que de aquí nos separamos a cualquier pendejada. Y pues, desvíe invitar aquí a Balto porque es una persona que tiene muchas experiencias. ¿Ahorita qué estás trabajando, Balto? Trabajo como repartidor de Mercado Libre y he tenido muchísimas experiencias con todos los clientes que puedas imaginar, de todo tipo. Ok, ok. Entre Dante y Dorian se dan un tiro por los años de servicio al cliente. ¿Es por lo del zorro y el sabueso o por eso? No, porque literalmente también Dante siempre ha trabajado. Creo que casi la mayoría de sus chambas son a servicio al cliente. Eh, parte sí. Las primeras veces que comencé a trabajar no, porque yo trabajé en industria, pero ya de ahí en más. Sí era más como acercamiento directo hacia el cliente. Desde el perifoneo hasta mesero. O sea, y así por ejemplo, así es rápido. La peor anécdota que se te venga a la mente. O sea, la peor anécdota que se te venga a la mente que hayas tocado con algún cliente. Pues más que peor, es algo medio cómico. Cuando estuviste en Mercado Libre. No, créeme que hasta eso. Pues clientes amargados o enojones siempre existirán. O sea, siempre existían los clientes que realmente no han tenido un buen día o tienen problemas y terminan desquitándose con personas que obviamente sin deberla ni temerla. Pero no, o sea, en mi caso no fue por Mercado Libre o por cualquier otro negocio en el que yo he estado. Pero si no, curiosamente fue en perifoneo. Yo estaba bien quitado de la pena. Anunciando una publicidad de contratación en Oxxo. Antes de meterme a Oxxo, claro está. Hasta que un viejito sale de su casa y me amenaza con una cuchara de albañil. De esas. De chingados. Sale de su casa y empieza a lamentarme la madre que apague esa chingadera que estoy molestando a los vecinos. Y le dije, discúlpeme señor, lamento si le molesto mucho, pero es mi trabajo. Tengo que estar anunciando una cierta cantidad de veces y un cierto tiempo. Ya que me están pagando por ofrecer un servicio de anuncio publicitario para esta colonia. Ya que están ofreciendo empleos en Oxxo. A mí me importa un carajo donde estás trabajando. Apaga esa chingadera. O si no, te voy a Madrid con este pinche padre. ¿Cuál padre? Si dieron una cuchara de albañil. Y le digo, ¿sabe qué? Hagamos lo más razonable. Dice, usted págueme los 150 pesos y yo por completo apago mi carrito. Yo no te voy a estar pagando nada. Tú apágale. Entonces, no interrumpa mi trabajo. Si quiere, págueme los 150 pesos y haré de cuentas como que aquí ya terminé mi trabajo. Y si se queja mi jefe, voy a decir que usted ya me pagó mis servicios y ya no hay más nada que molestar. El señor me amenazó con mandarme a la policía, pero nunca llamó a nada. Y solo se quedó mirándome feo. Es que es lo más típico. O sea, lo más típico con este tipo de clientes es eso. O sea, porque si me ha pasado, por ejemplo, que ya está en la parte de varias cosas. Yo he trabajado como maestro. Esa es otra cuestión aparte. ¿Qué onda? ¿Cuáles han sido la peor? La peor es cuando me trataron de robar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por lo qué? Porque los malditos clientes luego no quieren dar sus datos. Porque los clientes no quieren dar sus datos y piensan que porque ya tiene el nombre de su paquete, ya se lo pueden quedar. Y pues me lo querían quitar. Ah, sí. Señor, digo, pues este. Ya dámelo. Es el Tildo 24400. Digo, señora, pero necesito que firme con su nombre. ¡Ya no te voy a dar mi nombre! Este Tildo es de mi prima. Básicamente es como dice, señora, yo nomás estoy haciendo mi trabajo. Me vale. O sea, bueno, tengo mucha duda. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué producto viene con lo que están trayendo o nomás es la pura caja? O sea... La neta es la pura caja. La mayoría de los productos están bien envueltos. Algunos ni siquiera están envueltos, nada más tienen la etiqueta. Pero sí se pasan de por lejos cuando nos dicen, ¿Y qué nos trajiste? Y es como de... ¿Quieren que abra su paquete o qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, chicos, ya llegó la Mercado Libre Navidad. Así que ya llegó Santa. Le digo, señor, por favor, fírmame, déjeme ir. Básicamente, sí. Y a él le trajo, porque te portaste mal, carbón. Señor, lo compró por una carne asada, lo pidió por Uber Flash, no mames. Y le robaron, lo siento. Repórtelo con el vendedor, no conmigo. Ah, sí, porque hay un madre. Luego piensan que ustedes son el vendedor, que es lo peor de todo. Ah, sí, me acuerdo cuando luego se empiezan a pelear con, ¿cómo se llama? Con los de paquetería. Y luego le dicen, ok, hable directamente con paquetería para aclarar sus problemas y el problema mayoritario del que no quiere estar entregando su información. Tenga en cuenta, y se lo estamos recalcando, es información clasificada, es información confidencial que no se entregará a ninguna otra institución o de otra empresa. Solo es para corroborar que efectivamente usted es el dueño legítimo o una persona que se pueda hacer responsable de su paquete. No, voy a hablarle al vendedor. ¿Sabe qué? Ya olvídelo, a ver, no. A ver, lo que quiera. No, sí, es que no. Mi favorito igual me tocó en Uber Eats, o sea, porque agarra y lleva el producto y le digo, ah, disculpe, es que estoy checando acá el pedido y veo que vienen acá dos hamburguesas y yo pedí dos hamburguesas, es así, o sea, quiero ver si me puedes regresarlo del servicio. Entonces, aparte, le digo, ah, disculpe, es que eso tiene que checarlo con el restaurante, o sea, yo nada más me encargo de recoger el pedido y checar, bueno, sí, pero es tu responsabilidad que venga completo. Le digo, disculpe, es que esto viene cerrado, o sea, yo checo la etiqueta y la etiqueta sí venía. Le digo, es... Pide de nuevo el tren. Ajá, o sea, es cuestión nada más de que lo cheques directamente con su cursal, o sea, directamente con el local. No, pero es que ustedes acá, le digo, mire, señor, si yo llego con su pedido abierto, ¿cuál sería su reacción? No, pues, ¿para qué putas habrán mi pedido? Exactamente. Entonces, ¿cómo quiere que yo revise si yo no puedo ver lo que está adentro? Pues es que es tu responsabilidad, entonces tú vas a ver cómo lo pago. Ah, ok, colgar. A ver si te van a salir rayos X para poder ver si está completo su pedido, no mames. Es que ahora en Uber nos entregan esta máquina de rayos X que nos permite ver a través de sus paquetes para poder ver que todo esté correcto. Por cierto, qué bonitos calzones trae usted el día de hoy. Es... No mames, que te fui. Lo peor de todo es que de ti sí te lo creo así de... Ah, buenas. Imagínate que de repente llegues y dice, muy buenos días, aquí le traje su paquetería y como usted lo pidió, le traigo su paquete, su consolador calibre negro haitiano con triple gel antibacterial lubricante potencionador 3000. Y el cliente nomás te diga, ¿y por qué no lo dices más alto para que te escuche toda la cuadra completa, cabrón? Ah, y aquí están sus pastillas para que se le pare. Y estoy seguro que uno de los clientes en ese día que estuve de prueba sí pidió uno. Por favor, gracias por pedir su vía gratificante. Este, yo sé que a partir de hoy sus orgasmos y sus erecciones serán mucho más largas y más potentes. ¡Felicidades, señor! Vía gratificante. Vía gratificante. No, o como ese, viagralín, la pastilla para echarte un rapidín. Oye, te quedó un cofre ya. Ah, es que estoy jugando este de A Hat Time. A Hat in Time. Igual acá les traigo algunas anécdotas de gente que está poniendo así historias... Este, historias aquí de atención al cliente, de mi parte de Reddit. No hay nada, no hay nada peor que un diseñador gráfico. Literalmente tiene que estar al servicio al cliente. Ok, pero si hay alguna anécdota, algún, algún, algún trabajo raro que te haya, que te haya tocado. O sea, más allá de algún dibujo raro, o sea, más allá de algún dibujo diseño muy raro. Algún cliente que tú digas, me cagas las bolas, que no tengo. Va, tengo uno, tengo uno, tengo uno. Tengo uno que es un ex compañero mío de clases de cuando estábamos en primaria, güey. Pues, digamos lo que el cabrón no se llevaba tan bien conmigo y la chingada. Pero obvio, cuando dices, ay, es que estudiamos juntos, este, hazme paro. Quiero, quiero un diseño así, tipo Mona Lisa y la chingada, con un montón de chingaderitas encima. Y, y la guayaba, y aparte es un transforme de no sé qué carajos. Este, y también, dices que puedes hacer pornografía, también hazme esto, esto, esto y esto. Este, pero solamente tengo 50 pesos, dime que si se va a poder. Y luego salen con la mamada, es que te conozco un mejor cuate y la chingada. Y así de, bueno, pírala a tu cuate, animal. Eso pasa en todo, eso pasa en todo. Porque, por ejemplo, o sea, a mí ya pasaba con, con la música. O sea, cuando yo me iba, iba a tocar a diferentes lugares o me contrataban para cantar en diferentes lugares. Era como de que, incitamos el día que haga una serenata y, y gente que vaya a tocar acá. Le dices, ah, pues sí, yo me lo viendo. Luego, este, luego, este, ¿cuánto es? No, pues, o sea, de hecho, hasta eso era barato. Será, yo, no, pues, 500 pesos la tocada. Luego, este son canciones, siempre son por canción. Ya se, ya se toca y pues ahí ya me incluido los pasajes. Y nada. Es más barato, es que mira, tengo un primo que toca la guitarra. Y es como, este, mira, señor. Señor, con todo respeto, me vale verga lo que toque su peli. Por, por, por mí me puede tocar la verga. Es, pero, o sea, es como el que, güey, o sea. Ajá. Por mí pueden utilizar esa guitarra con solador calibre negro. No hay pedo. Pero, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Sí, 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 a huevo, a huevo. Ustedes paguenme. Es, pero sí, o sea. Como ese de tus pedos, tus pedos emocionales, sentimentales. Y tu extraño gusto por tu primo, que es un poquito perturbador. Es muy tupido, güey. Ah, Monterrey. No me parece que Monterrey. Oye, ¿está lloviendo? Eh, aguanta vara, porque, oye, suena lluvia por donde viven ustedes. Ok. Aguanta. No me parece que Monterrey se va a sentar un momentico para escaparse rapidito. Ese quiere ver gotas. Ah, sí. Sí, o sea, es realmente. Ajá. Le pasó un intento de robo masivo a una camioneta de uno de mis compañeros. No mames. Neta, o sea, realmente iba despacito, por una avenida, no más. El caso es que había un topor ocho, un topor ocho, güey. Ah, es que. Caminando en medio de la calle. Bueno, está bien. Y él no se le hizo una... No, me... Es cosa, ¿cuál? No. El caso es que... Dice que se le ocurrió ver por el retrovisor donde él estaba parado y resulta que estaba siguiendo la camioneta y estaba a punto de abrirle la puerta. No mames. Yo... No mames, güey. Sí, no mames, yo le pisé el acelerador, no mames, y me fui corriendo ya a la hora de que volteé otra vez al retrovisor, el vato que se se cae y salió corriendo a otro lado. Y yo, no mames, güey, te hubieran robado y apenas estábamos iniciando jornada. No, mames. Así es como sabes que vas... ¿Cómo va a estar el día? Dete por ocho. Y la meta es que... No, la chocó con una pipa. Bueno, la chocó la pipa. Este, dijo que casi iba a su vida a pasar. No sabía dónde chocarle al vato porque se le metió. Y se le puso a bañar. Ah, qué coraje. Y luego se lo cobran a uno. Exacto. Sí. Y eso es bien triste. Eso ya no es fuerte servicio a clientes. Eso es un lamentado de madre. A mí, por ejemplo, me pasó una que me gustó, que me gustó muchísimo, que me pareció muy curiosa. En su momento me emputó. Pero, pues, bueno, o sea, ya... Ya después fue como que... Ah, bueno, ya qué pedo. Alguien que te acuesten. Yo voy manejando, yo voy normal aquí viendo sobre la avenida. Yo salgo a trabajar muy temprano, muy temprano. Estamos hablando como a las 5 de la mañana. En el caso de que te vaya la luz. Ah, banda, este... Si en cualquier caso, si en cualquier momento desaparecemos es porque se puede ir la luz. Ya que últimamente se ha ido la luz por acá. Bueno, más que últimamente, casi todos los días se nos ha ido la luz en la noche. ¿En la madre? Sí. ¿A ustedes no? No. A veces. Si no fuera porque tenemos reguladores de voltaje, ya estaríamos con varios equipos quemados. Sí. ¿A ustedes no les pasa nada? Aún pasé un poco. Ah, qué puta suerte. Este... Qué suerte de puta. ¿A qué les... qué se estaba haciendo? Ajá. Ah, sí. De que te estaba levantando una mañana. Ah, ok. Y pues venía yo manejando normal. O sea, pero pues ustedes saben que aquí en la ciudad, cuando empieza a llover, o sea, cuando están lloviendo, las calles inundan hasta casa de la verga. Ajá. O sea, se súper inundan y está muy perro pasar. Pues voy pasando sobre la universidad. Hay una parte donde está muy, pero muy, muy encharcado. O sea, de que el carro se me podía quedar. Estaba viendo cómo pasar sin me atorarme. Y me llegó una llamada de luz. O sea, para todo esto, la distancia, la persona que tenía que buscar estaba... Yo vivo en un extremo de la ciudad y estaba hasta el otro extremo. Entonces, yo iba para allá y de repente agarra y me marca. Le digo, este... Ah, sí, 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 ya voy para allá. Le digo, este... Salta. Está. Sí, sí, aquí estoy. Le digo, este, sí, voy para allá. Estoy tomando un poquito de tiempo porque está medio complicado pasar. Va a venir. Sí, sí, voy a ir. De hecho, ya voy en camino. Estoy todo para venir a la universidad. Ok. Cuelgan. Sigo manejando cinco minutos. Después, cancelado. No mames. ¡Hija de la ver! No digas, joder. Sí, güey. O sea, después de que por fin logre pasar esa pasada, se podía quedar atorado en el carro. Fue como que me lleva a la puta ver, hija de su... ¡Ah! Ok. Ok, 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 ok. No hay pena, no pasa nada. Tres veces después de ese día que yo iba a un lugar. O sea, que iba a un lugar para buscar algo, güey. En la penumbra total, cinco de la mañana, güey. O sea, en la penumbra total, esperando en calles, güey. Así completamente quieto. Dijendo. Aquí me voy a morir. Aquí me voy a morir. O sea, yo estaba acá en el carro, güey, con el motor. Básicamente acá en la palanca en primera. Con el estén asesorador por cualquier cosa salir en chinga. Luego, ¿ves? Putas veces yo llego, güey. Y me quedé esperando todo el tiempo. Pues y le parecieron que ya es tiempo para cancelación. Ya puedo cancelar, ya me puedo ir a la verga. Pero era como de que le marco, no contesta. Mando mensaje, no contesta. Y estoy como buena, a ver, esperando a que ellos como que... Ya me acabo, la puta verdad. Eso está de la chingada. La neta. Sí, vamos. O sea, nunca he tocado, por ejemplo, a la gente. Si no he leído ningún mensaje que haya estado en el Twitch. Yo no puedo, yo no puedo que, este... Ahora sí que reportar a los clientes, como una vez me contaste. Que tú sí puedes reportar a los clientes cuando tienen mal comportamiento. Más, sin embargo, eso es mecastra. Pero también mecastra que uno quiere terminar su pinche cierre al 100. Y llega un puto cliente y dice... Cancelé el pedido. Es que lo pedí por error. Ocupa la puta excusa de... Es que mi hija lo pidió. Ala, no mames, yo un puto... Y es como de... Como una niña de... O sea, porque una vez sí le pregunté... ¿Qué edad tiene su hija? Y dice... Tiene 5 años. Y yo... Como una puta niña de... Sin ofender, niña. Sí. Hola, Jensiro. Hola, Jensiro. Bienvenido. ¿Cómo vas a ser, niñas del mundo? Bastante bien, bastante bien, bastante bien. ¿Cómo vas a ser una puta niña? ¿Nos quedamos en la niña puta? ¿Cómo puedo hacer una compra? O sea, no mames. Y que sepa poner el código de la tarjeta. ¿Quién le enseña a su hija a poner el código de la tarjeta? Bueno, después de que he visto varios niños... Chingándose las tarjetas de los padres comprando en Fortnite... Yo ya les creo, wey. Pero es que ahí va la cuestión. Yo ya les creo que sepa en usarlo. Shari, Shari, es que ahí va la cuestión. O sea, tú en Mercado Libre, al menos de que hagas una compra digital... No, de hecho, incluso con las digitales necesitas de a huevo el código de la tarjeta. O sea, te pide volver a poner el código de... El... Ah, básicamente los tres dígitos que te sirven para confirmar tu compra digital. O tu compra, ¿sí? O sea, de a huevo. Es de a huevo que te lo pide. Para cosas como, por ejemplo, un niño se puede gastar todo el dinero del mundo en Twitch... Porque Twitch no te lo pide. O sea, si yo quiero agarrar ahorita y agarrar y ponerme a repartir suscripciones por todos lados... Yo puedo hacerlo sin tener que meter mi NIP. Pero, si yo quiero comprar cualquier otra aplicación... Aunque yo tenga la tarjeta puesta... Yo tengo que comprar acá... Creo que Amazon no te la pide. Creo que Amazon no te la pide. No, no, esto no es... Pero un Mercado Libre sí te pide un chingo de cosas y datos... Y es como de... No mames, ¿quieres que te crea eso? O sea, le compraron a la niña una casa... Ok, una casa pero grande... Que supuestamente la niña vio en YouTube... Y por eso lo compró, enlazó y la mamada, ¿no? Bueno, está bien. El caso es que me dice, primero... Este... Sí, lo doy de baja, este... Este, ¿puedes darle de baja y me lo entregas otro día? Y yo... Bueno, está bien. Pero sí es seguro de que viene por ella... Porque no me quiero meter en problemas. Me dice, sí, sí, este... Está bien. Y al día siguiente fue y todo... Pero ya me lo querían exaltar a mí... Era como de... Eh... Lo vamos a regresar siempre, este... Te lo puedes llevar y yo... No... Me van a juzgar. Básicamente lo quería gratis. Ajá, exactamente. Así de, no, ni vergas. Podían reportar a mí por... Por darlo de baja y no entregarlo en su domicilio. Entonces prácticamente sentí que me tenían amarrado en las manos. Pero les hice entender... No, es que miren... Si quieren su revolso... Tienen que enviarlo al proveedor. O sea, eso sí es verdad. En parte. Pero sí, me lo querían... Y bueno, a lo que iba, este... Que no puedo terminar mi semana con esos putos rechazados. Entonces básicamente... Me arruinan, me arruinan. Y pierdo mi bono... De 500 pesos. Gracias a esos malditos clientes. No mames. Sí, sí, sí. Y por ejemplo... Ahí... Por ejemplo... ¿El cliente más nefasto que les haya tocado? Ajá. ¿El cliente más nefasto? Ajá. Ajá. Creo que sí, sí tengo una. Yo tengo siempre, siempre, siempre de clienta... Para colmo... Me compro a seguido. Es una señora que... Que siempre trabaja en restaurantes. Lleva años trabajando. Cuando no voy a decir el nombre del restaurante. Solo diré eso. Este... Ahora imagínense que la pinche vieja... Solo diré pizza, pizza. Sí. No gana... O sea, como 500, 600 pesos. Esa señora gana arriba de los 6,000, 7,000 baros. Pero la culera siempre, siempre, siempre... Siempre... Quiere que le reduzca todo el precio. Y... Y me sale con la jalada de reducirlo más. Aún entregando todo... Todo el trabajo. Y me hace un show en frente de la gente. Hasta que le obligo a que... Ya completamente pague todo. O sea, que es como de que... A huevo quiero un descuento por mis ovarios. No mames. Sí, güey. Sí, sí. Y el problema es que no pide cualquier chingaderita. Mira chingaderas ya fuertes. Que de mi persona sí me cuestan una y la mitad del otro. Y con lapsus cortos. Y dices... Ay, hija de perra. Es más que obvio que por lapsus cortos... Voy a tener que hacerte un diseño... Este... Con un precio mayor. Pues ahora imagínate que me pidió la última vez... Hacer... ¿Cómo te lo pongo? 50 menús. Mejorando el menú. Y luego cada rato... Este... Diciendo... Ah, quiero este cambio. No, quiero al otro. Quiero que yo... Y ahí me ves recalcándole... Cada cambio tiene este precio, señora. Sí, sí, sí. Yo te voy a pagar y la chingada. Pero también me tienes que dar un descuento. Yo no le voy a dar el descuento de ninguna vergas. Y que ya... No, que mi descuento... Y que no sé qué... Y que la chingada... Yo nunca le dije que... Ese estúpido descuento de mierda... No hay descuento. Pero ya no te voy a volver a pedir... Que no sé qué... Más quedas mal tú que yo... Decide... Señora... Deje de estar mamando... Y aquí está lo que me debe de pagar. Por cada cambio mejor... Ahí es donde los reviento, eh... Porque me... Me vale... Pitos el alma... Pero yo siempre he dicho que... Reventada cada vez que piden un cambio... Porque por... Yo ya trabajando en serio, en serio... Así ya... Trabajando ya en serio... Son 50 pesos por cada cambio... Porque cómo maman... Que quieran dar su opinión... Cuando no saben nada. Dice Yanchiro que si la mama rico... Hay descuento. ¡Mate! Dice Yanchiro que si la mama rico... Hay descuento. ¡No mames! ¿Y en ver qué dijo eso? A mí... A mí me ha tocado algo muy chistoso... Que es por ejemplo el hecho de que... Me han dicho por ejemplo decir... Ya es una cota fija... Y me dicen... Ok, sí, pero... O sea, ¿será que me puedas cobrar tanto? Le digo sí... Ok... Le digo sí... Nada más... Te tardaste mucho en tal, 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 tal... Y yo no me tarde en esto... Le digo... No, sí... O sea, y aparte... Pues si no yo te pongo las estrellas bajas... Le digo... Pues le pongo estrellas bajas a usted... Y usted pierde también clientes... O sea... Es lo curioso, ¿eh? O sea, si yo califico mal al usuario... O sea, si yo pongo mal al usuario... El usuario recibe menos... Tiene menos posibilidades... O entra más bajo en la lista de posibilidades para agarrar Uber... No, mamá... Yo no sabía eso... Eso es interesante... Este... Entonces, si te digo... No, pues, o sea... Porque si usted va a poner estrellas así por sus ovarios... Este... Pues yo le voy a poner... Igual... Una estrella nada más... O sea... O sea, no tiene por qué amenazarme... Ah, y sí, mire... Yo lo entiendo... ¿Qué le parece? Ok... No quiero problemas... Amenazas por estrella... ¡Qué jalada! Entonces, ya le dije... Mire, ¿sabe qué? No pasa nada... Le doy el descuento... Es más... Le regalo el viaje... ¿En serio? Le dije... Sí, mire... Aquí lo voy a poner aquí en ceros... Y ya queda ahí... ¡Ay, muchas gracias! Lo que no sabes de que si yo lo pongo en ceros... Es que se lo van a cobrar el siguiente día... ¿Cuál? ¿No? ¿Se movió? ¿Cómo? 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 ¿Repíteme? Sí, sí, sí... Si ellos hacen un pago en efectivo... Y ellos no me pagan la cantidad completa... Yo tengo de dos... Si me pagan de más... Yo lo puedo poner de que me pagaron de más... Este... Y ponerles... Ok... Eso es saldo a favor... Eso quiere decir que en el siguiente viaje... Ese dinero se lo van a descontar... O sea, le va a salir como descuento... Si pagan completo... Pues nada más les doy en directo... Ah, porque ahí sí pagaron lo correcto... O si, por ejemplo, luego también te dejan propina... Este... Pero... Si tú... O sea, si la otra es... Si ellos no tienen para pagar el viaje... O no tienes cambio para cambiárselo... Los dejas en ceros... O sea, pues no... Está en ceros... Entonces... En el siguiente viaje... Tú me lo pagas... Básicamente... O sea, tú me pagas hasta el siguiente viaje... El costo de este... Entonces... Entonces la persona le dijo... No, miren... Sí, le digo... Ok... Sí, miren... O sea, que... Aquí está... Te pongo acá en ceros... Esta es aparte... Y yo corro... Y le digo... Ya está... De hecho ya quedó... No tiene que pagarme nada... Ay, muchas gracias... Y le dije... Veas... Así sí... Esta es aparte... Pues la voy a recomendar... Es más, le voy a cobrar todas las estrellas... Esta es aparte... Aparte... Pues nada más soy yo... Entonces no se va a dar cuenta la aplicación... ¿Verdad? Le digo... No... Sí... Entonces... Le va a tocar que en el siguiente viaje... Probablemente le toque un viaje... Donde va a pagar... 120 euros... Por la verga... Por culera... Que se acumula... Y eso, amiguito... Se llama karma... Karma de sus huevotes... Por no querer pagar las cosas... Exacto... Ay, no... Eso de... No, 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 no... Anécdotas preciosas... Los tiene Dante... Cuéntales de Oxxo... Oxxo... Ay, la lista es bastante larga... Pero pues... Va una... Una cortita... Era... El... El turno de tarde... A mí me tocó ese día... El turno justamente de tarde... Y vamos cambiando... De rol... Yo llegué... Yo llegué... A las dos como siempre... Y mi compañera también... Cuando vamos cambiando... Justamente... Llega una señal... A comprar... Una coca de dos y medio... Ok... No hay pedo... Seguén, Chiro... Hagamos la historia del taxista de Uber... Eran las ciencias de la noche... Piloteaba mi Uber... Un viejito se sube... Me dijo... Llévame al bar... Me dijo... Tengo idea... Todo chido... Y todo contigo... Me pago de otra forma... Esa es... Entonces se sacó las bolas... Deja que termine la canción... Y ya luego regreso... Y no quiero saber... ¿Por qué mostró las bolas? Lo bueno es que este no es mi canal... Dice Jenshiro... Dante... Mi amor... Hagamos el amor... ¿Qué es lo que hace un cajero seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un cajero seduciendo a la vida? Mi realidad se llama... Norma Jenshiro... Jenshiro Norma... Anastasia... Este... Pásame unos pensón... Y luego un tonayán... Ok, ahora sí, continúa... Perdón... Ok... Este... Pues... Esta vieja... Compra una coca de dos y medio... Todo normal... Hasta que no saca... Un billete no de cien... No de doscientos... Ni siquiera de quinientos... ¿De mil? Saca un billete de mil... No... Por una coca... Por una coca de dos y medio... Y recién comenzando el turno... ¿No será que se equivocó de tipo de coca? Yo creo que quería la otra coca feliz... La que es coca en polvo... Es... A que se huele... Ajá... A los que les gusta respirar mesas... Ajá... Continúa... Y pues... La señora... Le dijo... Le dijo... Mi compañera... Mire... Lamento informarle... Primero... Este... No... Tenemos cambio... Apenas estamos comenzando el turno... Y en chinga loca... La señora se prende... Y le grita... ¿Cómo chingados no van a tener cambios? Si ustedes siempre deben tener cambio... Seguramente ahí tienes guardado... Y no me quieres dar... Por eso ustedes están de jodidos... Y ya en ese... Pues ya le prendió el coraje... Y le dice... En primera instancia... No tenemos cambio... Porque apenas estamos comenzando el turno... Y segunda... Nadie en su sano juicio... Le va a cambiar... Por 22 pesos... O... No, no... Por 27 pesos... Ya me acordé... Un billete de mil... ¿Dónde he escuchado esa absurdez? Y... Tercero y último... Para que usted pueda cambiar... Siquiera... Su billete de mil... Necesita hacer una compra mayor a 500 pesos... Todas las tiendas... Oxxo hacen eso señora... No le quiera vender chiles a Erdes... Y la señora se emputa todavía más... No les estoy robando... Pinches pendejos... Así hasta no... Todavía me... Yo digo... A ver, a ver doña... ¿Qué pedo? Yo... Yo ni hay caso... Yo estoy... Haciendo depósitos... Pero si usted... Por eso ustedes están... Así de jodidos... Depar de pendejos... Sobre todo tú... El que no me está diciendo nada... Ni haciendo nada... Y todavía se... Por eso están así de jodidos... Yo estoy haciendo... Yo estoy dándoles... Dinero... Y ustedes nada más no lo quieren... Está bien... ¿Sabe qué? Quédate con tu pinche refresco... De porquería... Por eso ustedes están así... En esta situación... Bola de jodidos... Por eso no abarquen... No llegan a nada... Y se quedan para siempre... En este... Trabajucho de porquería... Y bla, bla, bla... O sea... La señora se fue emputadísima... Y a mi compañera estresadísima... Y encabronada... Y le digo... ¿Sabes qué? Te invito a un chesco... Ese... ¿Qué es una coca? Te invito a un refresco... Te invito a un refresco... O tómate un yogur... Lo que tú quieras... Yo te lo invito... Del coraje... Que se te pase ahorita... Yo me chuto la gente ahorita... Porque estaba... Hasta para acabar la joder... Que era quincena, güey... Así que imagínate... La cantidad de depósitos... Y todavía una... Cagapalos... Siendo tu primer cliente del día... Bueno, de la tarde... No, bueno... Yo odio las quinceles... No, es que realmente igual... O sea, el primer cliente... O sea, te puedo decir que el primer cliente... Muy rara vez es un cliente muy buen día... O sea, el primer cliente que te toca... Porque por el horario... Dependiendo el horario que trabajes... Pero suele ser el horario de mañana... El primer cliente es una chingadera... O sea... Y hasta eso... Y hasta eso... Es que me... Me estaba cantando un tiro... En las anécdotas... Porque... Esa es una de... De diez anécdotas... Jodidas que tuve... La segunda... La que está en segundo lugar... Es de una señora que literalmente... Me hizo hacerle un cobro de 350 pesos... Para que a la mera hora... Solo por unos vasos de plástico... Me haya cancelado todo... Y que se lo volviera a pasar... ¿Ah? ¿Porque se lo olvidaron los vasos? ¿O cómo? No, porque los vasos tenían dos pesos de diferencia... Y dicen... No, cancélalo... Ah, ok... Este... Ahorita le canceló... Ahorita no le pasó... Entonces lo voy a poner por separar los vasos... Porque ni siquiera se lo había marcado... No, cancélame todo... O sea... Bueno, señora... Yo no entiendo a lo que se refiere... Porque... Los refrescos... Los platos... Los tenedores... Y las abritas... Ya se le cobró de forma independiente... Los vasos son aparte... No tendría por qué... No tendría por qué... O sea... Cancelarle todo... Y meterle los vasos... Eso no tiene lógica... Yo soy el cliente... Y el cliente siempre tiene la verdad... Me estaba cagando... Para colmo dijo mal la frase... Me estaba mandando... No decirle... ¿Querrá decir la razón? Pedazo de pendeja... Y un señor se le acerca... Y le dice... Mire, primero... Es la razón... Y razón también tengo, eh... Y segundo, señora... El muchacho está en lo correcto... ¿Para qué le va a cancelar? Usted no se está metiendo... Pinche taxista pedorro... A la verga... Y a él... Y a él señor se estaba enchilando... Y con... Y la señora... No, me tienes que cancelar... Todo ese video... Te voy a reportar... Mire... No se preocupe... Pero... Me parece una absurdez... Lo que está haciendo... Si solamente son por unos vasos... Si lo que realmente quiere... Es desquitarse de su vida... Y sus problemas... Es muy su problema... Yo le doy la... La devolución... Y el descuento... Pero si... Si tiene problemas... Váyase con un psicólogo... A mí no me tratas de pinche loca... Puto hijo de tu pinche madre... Ya intervino... Mi líder de tienda... Señora... Aquí tiene su cambio... Que tenga buen día... Ya no se le cobró nada... No me voy a llevar... Ya no se le cobró nada... Retírese por favor... Ya... Y el señor... Y el señor que estaba defendiéndome... El taxista... Le dijo... Mire señor... Ya estamos aquí... Diez personas... Escucharon sus pendejadas... Y ya se tienen que largar... De una pinche buena... Por eso usted es una bola de jodidas... Que se quede chingadido... Y se fue el señor... Mentándonos madres... Verga... Al final no se llevó nada... El señor me pidió disculpas... Y hasta me invitó... Un cuernito... No... Trabajo hijo... Me dice... Mira... Yo soy taxista... Y entiendo los problemas que pasas... Y la verdad... Estar soportando a ese tipo de gente... Todos los días... Te comprendo... Mira... Te invito a esto... Un cuernito de... De tía Rosa... Ah... Gracias... No hace falta... No, no... Te entiendo... Cómo mételo y... Normalmente es un pampa al susto... Pero este es un pampa al coraje... No se preocupe... Yo... Con gente así... Yo tengo una estrategia... Súper buena y súper fácil... Que es el hecho de que... Ok... Yo básicamente... Cuando toco un cliente culero... Actualmente... Ya no tengo un tipo de anécdotas... Porque ya es como de que... Yo actualmente se pone un cliente culero... Y yo entro en modo automático de... ¿Sabes qué? Me vale madre... Yo vengo escuchando mi podcast... Yo vengo escuchando mi música... Y yo voy en mi pedo... Y dice... Es que era para allá... Ah... Una disculpa... No se preocupe... Te doy la vuelta... Y yo sigo escuchando lo que es esa parte... Es que no sé qué cosa... Ajá... Yo vengo escuchando... Entonces el tipo... Asesinó a la persona... Ay... Qué bonito es el lugar feliz... O sea... O sea... Pero... Si ya es... Ya es más cara como que... Entro como un modo automático... Donde en mi mente... Probablemente me estoy metiendo la madre mil veces... No voy... Ah... Me pasó hace poco... En mi caso... Ah... Me pasó hace poco... Me tocó ir a buscar una chica... A un motel... Qué... Oye... Ah... Me acordé de una mamada... Sí, a mí me acaba de recordar... Justamente... Que yo diga motel... Y después digas que te acuerdas de una mamada... No suena bien... No, no suena bien... Mira... Esa es de las últimas anécdotas... Porque ya fueron los últimos meses... En la que estaba en la tienda... Pero... Esto está... Muerto de risa... Llegó un viejito... Pero viejito, viejito... De esos que ya con su... Con sus gorritos... Tipo... Italiano... De ladito, ¿no? Con su... Con su chalequito... Y toda la onda... Y su bastoncito... Me dice... Buenas, joven... Muy buenas tardes, señora... ¿Y qué puedo servirle? ¿Dónde se encuentran los cielos? Ah... Se encuentran en el fondo... A la derecha... Mire, aquí justamente... En este pasillo... Están justo... Meramente... Ya los puede ver... Ah, ya, ya los vi... Gracias... Eh... No requiere ayuda... Para una bolsa de hielo... Si va a llevarse más de una... Yo le ayudo... Se lo puedo asistir por... Con todo gusto... Sin problema... No, no... Está bien... No te preocupes... Va el señor... Y... Voy cobrándole a unos clientes... Veo que está tardando el señor... Y no lo veo por ningún lado... Y digo... Ah, caray... Pasaron... Pasaron un par de minutos... Y no veo al señor... Se me desapareció de la vista... Y dije... Pinche viejito... A ver si no se voló una... Luego escucho... Que golpetean la puerta... Una puerta... ¡No mames! ¡No! Ah, caray... Qué chingados... Luego a los... Pocos segundos... La puerta del re... Del congelador... De los hielos... El pinche viejito... Se encerra ahí... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye! ¡Chinga loca sacarlo! Y nomás me dijo... ¡Nomás agarré una! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy viva! ¡Que la ayude! ¡No mames! ¡Tiene una bolsa de hielo! Y... Bueno señor... Miren... No es por... No es por ofenderlo ni nada... Pero ¿por qué no soltó la bolsa? Y... Y... Abrió la puerta... Es que no se me ocurrió... ¡No mames! ¡Ay! ¡Qué tierno, güey! Yo dije... ¡No mames! Si me hubiera... Si me hubiera ignorado... En los golpeteos... Ese viejito no da cuenta... Lo hubiera quedado como el de los Simpsons... ¡No mames! ¡No mames! Así... No... Yo puedo con el hielo... Solo te pido un favor... Me podrías dar un sueño... Veo un señor... Free... Veo un señor ya grande... Intentando abrir la puerta del congelador... Que no puede abrir... Y haber pasado más de cuatro minutos... Entonces... Primero... Ese señor... Sí que tiene resistencia para el frío... Y segundo... Como chingoso... No se te pudo haber ocurrido... Que... Soltar la pinche bolsa de hielo... Pero... Don... Reacio... De que no quería soltarla... Es mío... Es mío... Al final el viejito se llevó su bolsa de hielo... Y se fue contento... Y me dio como 10 pesos... Por ayudarlo a salir... Esa la verdad fue una anécdota... Que la verdad me pegó un susto... Porque de plano... No manches... Si a los 30 minutos me lo había encontrado ahí... Todo congelado... Como le explicó mi jefa... De que... Híjole... Que ahí tenemos un adorno nuevo de la tienda... Un vikingo... Este... Tenemos dos problemas... Le viste... Bueno... En primer lugar es que creo que no pude cobrar una bolsa de hielos... Ah... Ok... Y eso... Esa es parte del segundo problema... Ajá... Pues... Hay un viejito muerto en el refrigerador... ¿Qué? Un viejito bien tieso... Dice... Ay pinche bien coca chau... No sé... Sé que quedó congelado... Ay cabrón... No... Y esta es la última anécdota que voy a contar... Porque la verdad... Si les contara todas las anécdotas... Esto ya tomaría como unas 3 horas... Y... Pero es una anécdota rapidita... Va... Llegan dos señores... Pero... ¿Qué te puedo decir? De 70... 80 años por ahí más o menos... De un viejito con su señora... Ya grandes... Vienen entrando... Solo entrando... Ni dan... 10 pasos... El señor le mandan... Un... Un video de Whatsapp... Él pensando que era un... Un video de sus... De sus hijos... Lo abre... ¿Y qué creen que pasa? Muy bien... ¿Qué miros? Sí... Nooooo... Y el tono... Y el volumen estaba en alto... Era de esos que miros que... De gritos... Prácticamente... Se escuchó... Se escuchó por... Toda la tienda... La señora... La señora... La señora como ninja... Se dio la vuelta en chinga... Y a gol... Y a empujones... Sacó a su señor... Y nomás descansamos de escuchar... Nomás... Nomás tienes que hacerme pasar esta pinche vergüenza cabrón... No mames con tus... No mames... ¿Qué chingados? Al chile no supimos reaccionar... Ni qué pedos... Nomás vimos que estaba la señora... Puteando a su viejo... A ver viejo hijo de tu puta madre... Es... Nomás... Hoy tú saliste con tus pendejadas... Y no te ias a hacer cuchis cuchis... ¿Tú qué tienes? ¿Tá bien cuchis cuchis... Con otra mujer... ¿Qué co... ¿Qué? ¿Por qué quieres ver coger a los viejos, Kevin? ¿Qué pedo? ¿Ya saben lo que dicen? Entre más vieja la pasa... Más dulce la fruta... ¡Oh, señor! ¿Usted... Usted hace que... Mi papaya vuelva... A recuperar su fervor... Acuérdate... Hay una cosa que la verdad sí... Que... Que sí hay que alegrarnos el día... Y que no nos arruinaron la vida... Nuestros... Nuestros padres poniendo... Nombres... Sexosos y horribles... Eso que ni qué... Eso que ni qué... Eso que ni qué... Como por ejemplo... Elber... Elberga larga del palo largo... Con genitales también... Con genitales también... Me gustan más porque luego vibran a la cama... No... Así me gustan... Casi completamente tiesos... Ocasteándome el hoyo profundo... Este... ¿Alguna anécdota más que traigan acá? O sea... Que recuerden... Eh... Mejor ya le paro yo con mis anécdotas... Porque si no... No les daría protagonismo al... Al demás staff... No... Pues... Están chidos... O sea... Yo la verdad... Casi no he tenido la oportunidad... De trabajar tanto... Tanto, tanto, tanto... En... Servicio al cliente... O sea... Al fin y al cabo... Sí... O sea... Más últimamente... Sí... Pero realmente... O sea... Como tal... No... O sea... Es como que yo ando en mi pedo... Este... Pero por ejemplo... Me acuerdo mucho de una señora... O sea... Me acuerdo mucho de una señora... Porque la señora... Era muy muy pesada... Me acuerdo que llevaba... Tres pasteles... Llevaba un pastel... Tapado en el... En la cajuela... Una de moppins... Tapada en la cajuela... Y aparte... Llevaba un pastel... Sin cubierta en el carro... Ah... Bueno... Empecemos por eso... ¿Cuánto no es la ciudad... Que tenga las calles... Con menos baches del mundo? Pues... Veníamos manejando... Todo normal... O sea... Veníamos ahí... Todo es tranquilo... Eh... Voy pasando un top... Es como que... Ok... Ya... Lo paso lento... Es como... Ah... Cabrón... O sea... Si se cae el pastel... Lo vas a pagar tuyo... No... Es... Como de que no... Si es tu responsabilidad... ¿Cuánto tiempo llevas manejando? Eh... Como dos años... Ah... Se nota... Se ve que... Se ve que... No es lo que aprendió... Sino que usted... Sino que aparte... Pendejo... Llegó... Este... Y es como que... Agarra... Yo no me subí la música... Y no le subas la música... Quiero que me escuchen... Mientras estoy puteando... Y es como de que... Yo es como que... No... Y le subí basta la música... Llegó... Yo no le voy a refaltar respeto... Porque no se le debe a faltar respeto a un cliente... Pero... Este... Pero también me reservo mi derecho a tomar la atención... Y si usted sigue molestando... Lo que va a hacer es que voy a parar el viaje aquí... Por su falta de respeto... Y aquí se baja... No me puedes hacer eso... Porque no sé qué chingados... Que la verga... Y es como de que... Pues son políticas de la empresa... Llegó así que le recomiendo que se quede callada... Y vamos... Y yo me quedo callado... Así que ninguno se emputa con el ODAO... Al final me puso una estrella... La hija de su puta madre... Y en ese momento le gritas a todo pulmón... ¡Marica! ¡Marica! Es que la pura mariquera... Y yo solamente... Sapo piru hijo de puta... La puta lo que... Te he puesto lo que sea... Que la vieja es... Tortillera... Bueno, es que depende... O sea, si te insultan... Mientras estás haciendo una mamada... Igual está rico... Pero... Aguantar tus mamadas... ¿No me gustaría insultarlo? Por lo menos... A sus familiares... ¿Sabes? ¿Te insultan mientras te hacen una mamada? Eso es muy chido... Mi primera entrega... ¡No me insulto! ¡Hija de puta! 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 ¡Pero, voy a poner una estrella! Fue en el... Fue en el... Fue en el aliceeto... Ay, pero sí... O sea, es... Es muy bonito... Es muy bonito trabajar y servir... ¡Hija! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! pide que si nada los ayudan me considera un hombre con poca paciencia en ese aspecto es que básicamente ya uno tiene que literalmente convertirse en un actor simplemente el hecho de hacerte güey o sea realmente es el hecho de tu entrar es como que no una especie nirvana en una especie como de modo ser en el que es como de madre y que no eres yo sí y estar despedido en la neta yo de mi parte sí sí que golpearon cliente por pendejo mira tan solo allí ya de por sí si también hacen un criminal es una cosa que ahora también hace tu propia empresa de que te va a correr porque literalmente le diste un chingadaso al web como para que ya se lo lleven y agua normal de que por seguridad pero es como de que una cuestión es tener una política por seguridad para evitar que los que los trabajadores y los clientes se pongan en peligro y otra cosa muy diferente es castigar al trabajador que tuvo la oportunidad de prenderse de un robo por ejemplo a que vinieron se ha platicado en alguna ocasión de la de la ocasión que le intentaron robar en el loxo este pero por ejemplo que hubiera pasado o sea si la si el cliente si el ratero te roba a ti tus cosas la empresa no se va a ser responsable de regresar de tus cosas se va a ser responsable de recuperar de las cosas que se robaron de la tienda de hecho eso te lo dije si tienes tus cosas a en la caja es bajo tu propia responsabilidad porque nosotros no nos hacemos responsable de tus pertenencias ese es bajo tu propio riesgo y va a ser tu culpa pero eso sí quieren que quieren que los encargados y los líderes de tienda respondan a los mensajes y solicitudes que les piden contestar en el en el grupo de whatsapp y de hecho hay algo curioso y algunas empresas ya me he dado cuenta junto con un colega mío él trabajó en la ipax en una de esas le dije oye métete a oxxo de todas maneras si te metes aquí tenemos una vacante porque mi compañera pues dijo voy a hacer una temporada aquí no hay tanto pedo y al mes siguiente ya estaba panzona no mames te dijo ah es una digestión sí claro una digestión de nueve meses no digas que me puse al niño no puede ser gracioso porque le dijimos eso de broma y resultó ser cierto bueno el chiste es que el caso es que le fuimos fue la de esos papeles pero y hasta eso me dijo mi líder de tienda ese día oye kevin me llamaron de oficinas tú recomendaste a un chavo ah sí entonces metí toda la documentación como especificaban si es que no lo van a contratar porque o sea él es cumplidor es dedicado siempre así su asistencia es perfecta el problema es que trabajó en la ipax y yo digo eso que tiene que ver o sea eso quiere decir que pues es como se llama a una cuando una persona es muy dedicada como se le dice trabajadora perseverante ajá muy consistente o perseverante algo así me dice no el problema es que él sabe defensa personal y eso que tiene que ver yo por ejemplo sé defensa personal pero no pero no por eso no no es que no lo entiendes no pueden entrar toda persona no puede entrar ninguna persona que haya sido agente o ex policía o ex militar eso incluye los de la ipax sé por qué porque son gente ya entrenada eso quiere decir que si hay un atraco o un asalto esa persona ya tiene conocimiento de defensa y puede que vayan a a como se llama a neutral a querer atacarlos y si en dado caso esa persona como se llama se despacha a un asaltante no sabe si esa persona tenía un cómplice y ese cómplice pueda que tenga un arma o sea en ese aspecto pues si tienen en parte razón pero y ya me explicó aparte de eso ya hemos tenido casos todos han sido todos los casos siempre fueron por debajo de la mesa nunca se dio públicamente con ningún empleado porque no quieren arruinar el como se llama la buena reputación de Oxxo o sea cabrón eso no me lo sabía no porque técnicamente somos una empresa familiar que vean a un que vengan que vean a un cajero de Oxxo madreándose a un criminal como que no está muy bien visto no de hecho es todo lo contrario yo lo veía poca madre y ahí es donde es que es por ejemplo lo que la gente dice no es que está mal porque toda esa parte este güey o sea si te das cuenta que lo que el otro está haciendo es ilegal o sea es como de que lo que el otro está haciendo es ilegal o sea tú tienes todo el derecho de partirle su puta madre y déjate de eso supe por medio de otro chavo que trabajaba en palmitas que un que uno de sus compañeros que era un viejo ex amigo de la de la escuela puso como hobby que él estudiaba artes marciales y no lo admitieron no mames si o sea le preguntaron disculpa tú sabes artes marciales si yo soy Shinta Tal dice ah ok no nos llames te llamaremos y nunca le nunca le marcaron y ya mandaron el reporte y me dijo que no lo no lo aceptaron por el hecho de que sabía artes marciales una otra forma de decir sabía defensa personal y por ende él si él quiere puede defenderse pero quedará mal o sea o sea básicamente es como de que contrata a la persona más vulnerable para que trabaje aquí ajá básicamente que ese como se llama no no les interesa si tienes pedos existenciales o mentales o de plano no sabes ni un carajo de la vida lo que no quieren que tengan es conocimiento de defensa personal o artes marciales o sentido de tu superación porque si no en cualquier momento que tengas otra oportunidad te vas a ir del box ah su madre sí y por ejemplo estoy hablando de ese estilo el peor trabajo el peor trabajo ajá no pues no puedo decir que mis trabajos han sido malos hasta eso la vieja culera de actualmente me vas a decir que no era mala ah no no es que era mala es que era de rancho por esa razón o sea tampoco puedo culparla por ya sus costumbres arcaicas que hablas de lo que cumplimos te quiso cambiar por una vaca es que es que como recientemente me había metido a trabajar como auxiliar en el control escoar pero pues la señora tenía una forma de ser especialita para para hablar con la gente y pues pasaron ciertas cosas y en resumen ahorita estoy desempleado no digas no que tenías el peor trabajo que has tenido ah porque porque pensó que era como se llama narcoleptico es que de repente no me había terminado mis actividades y una oficina aburrida sin sonido y con el clima a 18 grados obviamente te vas a cabecear pero la señora no lo vio de esa manera me dijo que si tenía narcolepsia o algo así que debía haberse lo dicho así señora se toma como 20 tazas de café al día no mami estaba teniendo un poquito de problemas para conciliar sueño estaba teniendo problemas en mi casa y bla 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 y pues la señora y yo no llegamos bien a un acuerdo y al final terminé firmando el finiquito no tu vato peor trabajo total play te piden ventas no te pagan comisiones te exigen las ventas eres promotor no como vendedor y si no haces ventas te bajan de rango está el rango poro plata y bronce comienzas como bronce no comienzas como como se llama entrenamiento como entrenamiento y ahí no te pagan bonos ni nada cuando pasas a bronce después de tres meses ya empiezas a cobrar bonos de dos mil y tanto está bien está bien pero si querías este como se llama este al principio podía subir por ejemplo yo durante seis meses ya tenía derecho a plata y después de que yo subí mi coach pendeja que no voy a decir nombres este cambió las reglas o sea pidió permiso al director para cambiar las reglas y resulta y acontece que nosotros como proveedor ahora teníamos que subir en base digo nosotros como este promotores nada más o sea bailábamos repartíamos volantes nada más no teníamos por qué vender cambió las reglas no van a tener comisión pero si quieren este subir de puesto este y ganar lo que se merece de plata o el de oro tienen que subir ventas y es como de güey no nos dejan subir ventas ¿por qué? porque las ventas que nosotras hacíamos nos lo hacían dárselos a los promovendedores o de los de cambaseo y era como de dude ¿cómo van a saber si nosotros metimos las putas ventas y qué hacen que nos la demos a los demás es como de no mames así nunca vamos a crecer es muy contradictorio su propia propuesta de la vieja sí quiero que venga a comprender pero tus ventas le vas a pasar a otro verga así así es no mames ella según él se excusaba como de es un ganar ganar pero realmente no porque a la hora de que nosotros le damos a la hora sí que las ventas no estos vatos no ponían como de me la dio tal ¿no? obviamente entonces nunca nunca íbamos a subir ni a plata ni a oro no pues en este caso ya era Blanco de Maña para subir a sus amistades ajá o sea es el el truco más viejo del libro la verdad cuando dicen no es que esta es una una forma para que todos podamos ganar y así todos tengan su comisión para ver quién tiene madera ajá mientras tanto atrás el carpintero talando la pinche madera exactamente y era como de vieja de mierda ah pero no no fueran a su ah porque esta vieja o sea tuve de toda experiencia en ese trabajo también porque pero en base a a jefe a clientes no en base a jefe sí fue la peor jefe del mundo junto con el peor trabajo del mundo y así no sé es que no voy a contar porque ya es un poco más metido con ella verdad pero pues ahí por ejemplo yo te puedo mencionar el de notificador domiciliario siempre estamos tratando pero es porque es una mierda creo que eso nunca nunca se no como se llama no escanearlo o no analizarlo en el aire sino cancelar el como se llama el salto sorry es que no estoy anotiva a jefe ah ok ok este no ahí por ejemplo en ese trabajo lo que eras que tu tenías que ir a entregar pues básicamente notificaciones a la gente a decir oye verga te le debes al banco que estoy dando un descuento para que le pagues más barato o sea yo nada más te estoy avisando y es como que ah pero si yo ya le pagué le digo está bien le digo no nada más me pidieron que entregar esto le digo aquí de hecho está el número puede comunicarse ya te puedes comunicar tú no porque tengo que entregar otras 100 de estas le digo ay pero pues no te va a tomar tanto tiempo y yo es como que ok le agarro marco disculpe es que tengo aquí un cliente enfrente que me dice que ya pagó déjelo comunico ay si es que tal cosa ay no y tú se parte ay a poco y es como y se puso a platicar con mi celular wey no mami o sea la señora se puso a platicar con mi celular y es como que disculpe de repente me dio otra llamada y es que eh cabrón oye chingada madre que estás haciendo llevas tanto tiempo en tal lugar le gustaba si hay que entregar ya sé pero me dijo que tengo que entregar no tú estás pendejo o qué no sé qué cosa es como señor no me falta el respeto no mami y era como de que en el mero sol wey me tocaba de que por ejemplo luego me sentaba unos dos minutos o sea estabas todo el día caminando en el mero sol o sea de 8 a 6 más o menos tenías un descanso de dos horas de comida entonces ibas caminando en el mero sol eh yo recuerdo que con los soles de quatsa y toda esa parte de estar caminando así en ese pedo terminé con quemaduras de primer grado wey no este tú llegabas a las casas y por ejemplo si me tocó llegar a una a una colonia donde estaban unos putos perros que parecían perros mafiosos wey o sea y ese pinche pinche grupo de perros hijos de su puta madre wey como que y te iba a rodear como que ok y o sea como que no aléjense la verga agarró un palo y como que de esa parte le digo disculpe jefe que no voy a poder pasar es que hay unos perros que de esa parte te dan miedo los perros que no sé qué cosa le digo si porque son como cinco y ya me rodearon los hijos de su chingada madre pues a ver cómo le haces y ver cómo le entregas le digo ok dar por entregado lo dejé tirado en el piso y me fui a la vez no digas mamá si le digo este de todos vos probablemente no le vayan a pagar este o luego por ejemplo tenía que ir a casas donde ya yo ya había avisado que estaba abandonada que había mandado fotos de que la casa ya estaba abandonada que no había nadie ahí y era como de que pues es que tienes que volver a revisar o sea es que creo que todavía no se actualiza pero ve a dejarlo otra vez allá para que te registre y ya después pero pues ya está registrado o sea no puedo poner simplemente que no no tienes que ir hasta allá y es como de que es una vuelta de como cinco kilómetros no mames todo esto a pata con zapatos camisa de vestir blanca una mochilota una mochilota enorme que parece mochila de camping este y pues ya o sea pero si era una joda o sea era mucha joda era como ¿sabes qué? voy a tener que renunciarle nada más me quedó una quincena en este trabajo porque era como voy a tener que renunciar porque la verdad estoy teniendo problemas físicos por este trabajo y psicológicos también también no me gusta Shari ¿te vas por ahí? ah sí es que pasamos de que John jugara a que ahora ella juegue este ¿cuál ha sido el peor el peor trabajo que has tenido? puta el peor ese sí está muy culero o sea no ya se me quedó solo manito así sí sí de decir mierda me caga los ovarios debo de admitir que te podré dibujar si quieres puedo hacer un montón de chingaderas pero si hay algo que sé es que si a mí se me olvida una técnica una forma de 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 hacer cierto trabajo aclaro siempre que que a mí me sale de la chingada y que me va a costar un huevo y la mitad del otro ¿por qué? porque si yo no utilizo un programa tan una cita enseguido se me va el vuelo uno de los programas que yo olvidé porque dije la neta lo dié y desde el momento en que lo dié este dije no no me gusta no lo quiero porque una cosa es hacer artes plastas y otra cosa es hacer 3D y pues va y me dice una señora necesito como diseñadora que eres que me hagas un diseño de unas tazas en 3D yo di de verga lo siento señora yo no manejo el 3D pero eres una diseñadora gráfica ¿cómo puede ser posible que no manejes el 3D? bueno entonces hazme una animación lo quiero también en 3D señora que parte que parte que yo no manejo el puto 3D no entiende pero es que debería saberlo todos los diseñadores lo saben hacer señora no manejo el 3D no joda ¿qué clase diseñadora eres? bueno entonces hazme unos videos tampoco me especializo en lo que es en el audiovisual ¿cómo? porque no tengo el programa para hacerlo vieja concha tu madre ah sí porque si no tienes siquiera el programa es más que obvio que no vas a manejar esa área no porque tú quieras sino porque ya no hay espacio en la pincha computadora por estar haciendo otros diseños ¿y por ejemplo darle una cotización más cara pero delegar el trabajo a alguien que sí lo sepa manejar? mira te voy a decir algo yo no voy a cobrarte por algo que no manejo es más que obvio es como tú no puedes decirle que ok es como que no recuerdo como quien había dicho es que de todos modos tienes que buscar sacar el trabajo pon tú que tú no lo puedes sacar pero lo que sí puedes hacer es este puedes recontratar a alguien contratar a alguien para que haga ese trabajo fíjate que no porque yo prefiero decirle a la gente porque de todas maneras este hay algo que se llama cadena de diseñadores si no lo saben lo que es permitan de decirlo cuando un diseñador no puede hacer ciertos trabajos para ciertas personas porque literalmente como mama la gente existe algo la cadena de diseñadores que lo que no puedes hacer tú lo puede hacer alguien más pero no por eso te quita prestigio al contrario este amablemente le dices a la persona que que tú no te has encargado por esta clase de trabajos lo aplicas con alguien más y le dices le puedo recomendar a esta persona que lo hace de esta de esta de esta forma y si usted es muy clara puede salir hasta algo mejor de eso y así nos vamos pasando la cadenita literalmente ¿por qué? porque como diseñadores sabemos que todo tiene un límite hay algunos que son más audiovisuales hay otros que son más de fotografía y luego estamos los de dibujo y luego están los que pueden todo literalmente son diseñadores de ramas más fuertes se puede decir bueno este caso a veces ni siquiera es porque uno no sepa simplemente no tienen la herramienta para hacer eso así y si hay algo que nos caga nos cala luego es que la gente empiece con el plan de ay pero yo conozco a alguien que puede ser lo mejor y más barato porque tú no puedes pues contrata a la persona sí así siga así jodiendo a la madre y va a ver cómo aumenta el prinche precio no es que es que es algo tan simple o sea es lo que nunca he entendido es como que es que yo conozco a alguien que puede hacer ese trabajo y le digo ¿por qué no contratas a esa persona? y punto y ya sí es para tener consideración a ustedes que hacen un buen trabajo porque dicen y se quejan que uno ya no los contrata y la chingada y así de reverendos hijos de puta como si valieran como si fueran la última Coca-Cola en el desierto no jodan no estén mamando sí no estén mamando lo que sea de cada quien este lo que lo que es diseño es bonito la neta de cualquier forma este si tienes un trabajo uno es porque te llama la atención dos es porque te gusta tres es porque no tienes de otra y tres porque no tienes de otra pero por ejemplo uno le va agarrando amor al trabajo pero por esta clase de mamadas entre los jefes pendejos y la gente sobre todo la gente que pide los servicios es cuando te das cuenta que no sabes ni cómo y de qué manera este ponételo pendejo ponte este el de bruja y cesá hijos de su reverenda madre así uno odia apoyar a la masa eso si lo considero mi trabajo más feo el tener que lidiar con viejas mecas que porque son muy adultas ya le dicen a uno cómo trabajar es que por ejemplo a mí ha pasado mucho de que o sea por ejemplo me han tocado con clientes muy grandes que es el el servicio lo pide su hijo este y entonces es como que yo voy para allá y estoy llevándoles como de que este en colonia tal ah ok si está bien digo este si de hecho que aparece en la línea digo este de hecho si usted me dice por donde me meto digo este ah ok si 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 voy manejando normalmente es como que porque no te metiste en esta ah ok es que el mapa me dice acá le digo si usted quiere que siga otra ruta usted me la puede ir indicando la verdad le dije ay es que es la cuestión usted esa es mi frase favorita que también caga la madre usted y los jóvenes usted y los jóvenes o sea dependen demasiado de la tecnología digo está pidiendo una app de transporte de la tecnología o sea literalmente este este es un mapa o sea hay un mapa que me dice que ruta seguir este no y este pero por ejemplo yo te digo acá y tú te pudiste haber bajado acá y agarrar acá pero no actualmente todos los jóvenes se quieren aprender tal cosa le digo a usted mire es que yo le explico la situación y ya le puse otro ejemplo si yo por ejemplo tomé esa otra ruta más rápida yo no puedo agarrar esa ruta más rápida ah ¿por qué? le digo a usted por las simples sencillas son de que si yo llevo a alguien y ve que estoy yendo por una ruta incorrecta de la que viene en el mapa al menos de que yo lo explique el por qué me estoy agarrando esa ruta este él puede pensar de que yo estoy agarrando esa ruta para poder secuestrarle o hacerle algo imagínate más allá de que igual hay gente que no conoce la ciudad que está agarrando la aplicación ah ok 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 no pues si tiene razón ok pero aún así si yo te estoy diciendo hasta Colombia le digo si ya lo sé pero por ejemplo yo le puedo decir de que yo no o sea yo yo soy malísimo con las calles o sea yo soy muy malo para recordar las calles yo soy malísimo para recordar las calles pero si yo también te las aprendes a volar si pues para eso está la tecnología no literalmente yo no sabía las calles ni nada ni colonias y ahora te puedo decir que conozco WhatsApp como la forma de mi mano yo conozco yo me sé mover por WhatsApp pero si me dices voy aquí a Procolo a Lore este la con esquina con esa parte dice en el cuadro que 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 y más o menos no sé dónde está porque tengo una imagen mental de dónde está pero pero es como que específicamente que es como que no tengo ni puta idea dime está aquí es por el sotavento de tal cosa ah ya ese si si pasa échale pues yo creo que con eso podemos terminar por hoy no sé qué no sé qué les pareció yo sinceramente sé que Dante está más metido en todos esos temas mucho más que yo así que por eso le di el don de la palabra esta vez ah o sea no me lo ibas a dar ah no obviamente claro que un momento creí que que ibas a decir ah claro que no solamente estás de relleno mi amor todos saben que los buenos rellenos hacen que el trama aumente exactamente de naruto una colección metiéndose metiéndose papel en el brasier exacto así es que se vea glamurosa naruto naruto bleach ranma y medio y otros más como el pastelito como el pastelito naruto con relleno con relleno cajetoso en bleach dice jenshi pero en bleach no funciona así que no bueno chicos aquí se acabó la cerveza ya se acabó el cigarro así que aquí se rompió una jarra y cada quien para su verga cada quien a la verdolaga te queremos jenshi queremos a nuestro super fan nos vemos el que es el que es el que es uno nos vemos nos vamos bye 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 despídete balto me despedí de hecho dije gracias por invitarme aunque no haya hablado mucho pero gracias pero tu presencia es imponente obvio nadie impone más que un furro es eso es la 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 tutor yo la yo la si yo yo